Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí, y me llena con su poder, solo quiero adorarte a Él, más allá del horizonte, y de las mujeres, a mí también. Más allá de las estrellas, por la luna y las estrellas, vive Dios más. Sobre su tono sublime, los que la piden, valorado están. Y los veinticuatro ancianos, dicen santo, 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 a su majestad. Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí. Y me llena con su poder, solo quiero adorarte a Él, y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí. Y me llena con su poder, solo quiero adorarte a Él. Y me llena con su poder, solo quiero adorarte a Él. Y me llena con su poder, solo quiero adorarte a Él. Están cambiando mi ser, mi Espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual, mi Espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual, mi vida nunca más será igual. Amén. 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 Se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas. De horas estamos creyendo Dentro de mi corazón. De horas estamos creyendo Dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas. De horas estamos creyendo Dentro de mi corazón. Dentro de mi corazón. De horas estamos creyendo Dentro de mi corazón. De horas estamos creyendo Dentro de mi corazón. De horas estamos creyendo Más. De horas estamos creyendo Y acatamé. Más. Más de. Más. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Quiero que hagas en ti, en ti, Jesús. Quiero que hagas en ti, en ti, en ti. Quiero que hagas en ti, en ti. Quiero que hagas en ti, en ti, en ti. Quiero que hagas 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 en ti. Gracias.